La veinticuatro sen De la da y de la hito Yeah Eh, eh Listo que hay, B Dice Eh, eh Ella me pide que le Encuatro y mira pa' atrás Con su cara me enfermé Lleado y pide más Asesina, vale Eh, eh, eh Por tu madre ten piedad Ah, 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 ah Con tu culo me enfermé Eh, eh, eh Cuando lo mueves pa' atrás Se la doy de la hito Ay, mami, qué rico Se la doy de la hito Se fue moro de la hito Se la doy de la hito Se la doy de la hito Se la doy de la hito Bandida, tú estás muy dura Tú torturas con tu cintura Es que ninguna está a tu altura Me mataste Soy adicto a tu figura En la cama una locura Normalmente nadie me dura Y me mataste Mi mamá me dijo que me iba a hacer mal Y yo que no hice caso Baby, te quise probar Te probé y me gustó Me gustó y me enganché Me enganché y ahora mismo, mami, no puedo dejar Deforarte Asesina vale Por tu madre ten piedad Con tu culo me enfermé Cuando lo mueves pa' atrás Se la doy de la hito De la hito De la hito Ay, mami, qué rico De la hito De la hito De la hito Se la doy de la hito De la hito De la hito Se fue moro de la hito De la hito De la hito De la hito Ella me pide que le, en cuatro y mira pa' atrás Con su cara me enfermé, se la doy pide más Asesina, bájale, por tu madre te empiega Con tu culo me enfermé, cuando lo mueve pa' atrás Sabe, santo, destaca baby, ya, sabo